Solo falta grabar el último episodio del último rodaje El equipo está listo, solo falta el voluto... eh, la estrella Hay que ir a buscar el remolque de la estrella La super estrella Opa, está cerrado el... el semi Vamos a hacer una cosa Permiso Traje al salame, digo al actor Parece una armónica la bocina Por boludear con nada, bocina Puente con vías Ah, no, ya sé lo que está pasando Baja la suspensión, boludo Alright, seguimos Disculpa, Seba, que no volqué Uh, ¿cómo está esa roca? Ah Perdón, Seba, que no volqué Pero no pierda las esperanzas, queda un viaje Todavía estamos a tiempo, Seba, del vuelco Tranquilo, tené paciencia Mirá, acá viene una parte como para vos Esta parte te va a encantar Mirá lo que sé Mirá lo que sé Uy, uy, uy Uy, esa roca mala onda Ya le veo la mala onda Ya le veo la mala onda Mirá, guay Perdón, Seba Estuve revisando los videos que hice En esta región de Escandinavia E increíblemente se me pasó Trabajar con el Kodia El querido Kodia Perdón, Kodia Ahí me dijo Anda caga Despacito, como novia bien nueva No seas botón No seas botón Le estoy diciendo que no seas botón A ver Oh, man Tranquilos, no me traen a mí ahí adentro En la parte de atrás Bueno Lo que me pasó con Este encargo Es que Hice esta misma introducción Pero No sé La tecla de grabar No se le antojó grabar Y cuando me di cuenta Ya lo había Iniciado el encargo Pero no estaba grabando nada Me quedé hablando como un boludo Bueno, lo primero que quiero decir es Pedirle perdón a los peces Por el humo del Hummer Sorry Ya nos vamos Hace hora que estamos jugando con este ¿Mi camión quedó abajo de la tierra? Estoy enterrado vivo Bueno, creo que alguien va a pagar el pato acá Sí, no te hace nada No te hace nada Sos un hijo de... Hola Ok, ok ¿Los arrimo a algún lado? Créton Verme sufriendo acá en Maine ¿Y ahí cómo bajo, amigo? Es una escalera eso ¿En serio? Ah 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 Jaja A ver Yep Is dead Is dead Qué muralla que armaste ahí vos Sí, a vos te estoy hablando El sorete que armó Esa zona del mapa Qué horrible, mirá lo que lográs, guacho Es para cagarte a piñazo Realmente, loco Sos un salame Qué gracioso lo tuyo, guacho Andás a ver cuánto le habrá Pagado para que haga Esta gilada Deja Múdense para la ciudad No sean boludos ¿Para qué quieren vivir acá? A ver que se inunda todo Cae nieve todo el tiempo Son unos nao, al final son unos nao Mamás Guau, loco Me quiero ir a dormir Quiero apagar todo Durme a dormir Ningún jueguito bobo de camiones Esto Oh, perdón Max Perdón, yo sé Max Yo sé todo Max Pero perdón Perdón, guacho Perdón El camión se queda Dice Basta Dejame en paz Andá a dormir Y la música psicodélica Que juega con tu paciencia también la música Mamás Debería dejar de hacer videos A este juego A este juego le encanta No sé Inventar cosas ahí Donde no las ve Y te rompe la rueda Te rompe el camión Oh, man What the Con la paciencia De todas las arañas De mi casa Que no sé cuántas serán Vamos a salir de acá Creo que del lado Más al medio del charco este Está más alto que acá Y quizá hay menos roca Ah, madre Bueno, típico de cuando Pasás por lo peor Y te cagas lo más fácil De nada, Seba Vamos a A pilar esa carga Desapilada Capacidad de carga excedida Se perderá el resto de la carga Oh Whatever Pero, che Te traigo por acá Para no tirarte En el medio del barro Y mirá Cómo me paga Mirá cómo me paga Uy, 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 uy